Hola, bueno, les cuento que estoy próxima a salir de vacaciones. Me voy playita, arena, sol, caribe, en compañía de unas amigas de la universidad. Pero aún tengo tiempo, creo yo, para poder desarrollar algunas prendas, bueno, modificar algunas de las prendas que yo suelo enseñar en el curso de especialización de trajes de baño. Voy a elegir primero los modelos que tengo por acá. Estas son mis muestras. Entonces, lo que pienso hacer es elegir los modelos, rediseñarlos, no una que otra cosita por ahí que me lleven la atención y he podido observar. Y bueno, espero tener tiempo para poder desarrollar las prendas y sobre todo lucirlas en esta ocasión. Bueno, ahora sí voy a pasar a elegir los modelos. Tengo pensado ya en desarrollar lo que viene a ser un enterizo y si es posible dos o tres conjuntos de dos pies. Dios mediante. Porque ya estoy sobre el tiempo. Entonces, a ver, tenemos este. Pero este ya tengo uno que lo he modificado y lo he poseado por mis redes. Este es el de acá que tiene la corredita. Inclusive le he puesto unos detallitos en los hombros. Ah, ya, este es el de acá creo que sí. A ustedes lo verán sencillo todo, pero igual le puedo colocar acá lo que es un poco más de volumen, tanto en los hombros como en el escote. Muy bien. Este creo que se ve mucho más rápido de poder confeccionar y hacerle su detalle. Este es otro que también tengo uno que he hecho la modificación, que también ya he podido desarrollarlo. Ya tengo este modelo. Y estoy pensando en la parte superior. Este no, este es un poquito. Ah, ya, este. Este creo que sí. Y aparte el color, sí, creo que sí. Esta está en tendencia. Ya. Este modelo. ¿Qué le voy a hacer aquí? Creo que nada. Creo que lo voy a mantener porque en verdad me encanta muchísimo este modelo. La pieza superior más que nada por la forma de las copas y el detalle que tiene acá en los girantes de los hombros. Creo que sí. Mantengo el color. No sé si hacer el cambio acá en el centro de la espalda en vez de ese gancho gel o igual para poderlo amarrar. Ya, este sí, pero creo que en la truza lo voy a modificar. Entonces la truza tiene que ser un poquito más vintage. Y ya, lo tengo con este de aquí. Lo voy a armar a juego. Por cierto, no sé, no sé, pero yo me inclino más por la truza de acá. Y luego he pensado en hacer una especie de manga bullionada. Que sea así como exagerada. Que se puedan notar. Y creo que es este. Sí, es este modelo. Pero, entonces, si no me equivoco, es Adria. Lo vamos a modificar las mangas. Para que se puedan notar muchísimo mejor. Y creo que voy a mantener el detalle del centro que tiene acá para regular. Creo que sí. Ya. Creo que sí. Creo que sí. Ya. Ahora, queda encontrar los moldes. Y hacer la modificación. Ya tengo los moldes. Bueno, este viene a ser el molde base, obviamente. Bueno, entonces, aquí tengo Dilara, Keila, que viene a ser este otro, Adria y Daski. Entonces, ya con estos moldes de base, vamos a hacer las modificaciones. Pero, voy a proceder a hacer los flats. Bueno, ya tengo los flats. ¡Tarán! Los de aquí. Ahora me falta darle color a cada uno de los diseños. Entonces, tengo que elegir los estampados y la licra de color entero. Y creo, porque acá tengo algunas. Les voy a mostrar. Miren, estas de aquí pueden ser... Pero quiero que haga contraste. Entonces, puede ser un rojo quizás. Un rojo, un turquesa. Ah, ya sé cuál. Ya, yo creo que me voy a inclinar por esta de aquí. Esta. Y luego tenemos estas de aquí también. Ajá, pero... Ya, el hijo de acá. Ya, miren, aquí. X. Mi forma de pintar. Porque lo he hecho a la volada. Solamente para tener una idea de los colores que voy a utilizar. Y es que en este caso los plumones, como no son profesionales, no se asemejan al color de la licra que tengo actualmente. Entonces, igual lo voy a colocar por acá. Y creo que este color de acá, porque son cuatro. Estoy entre fucsia o azul eléctrico. Pero yo creo que me inclino más por el fucsia, creo, porque... Va a realizar más fucsia. Vamos a hacer un fucsia. O sí. Y así... Una idea de los colores que voy a utilizar. Ojo, ya. Listo. Ahora sí. Pasamos a modificar los moldes. Necesito modificar. Lo... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.